Y continuando con más, le comentamos que entre la última semana de enero y primera de febrero, arribarán al país alrededor de 25 jóvenes extranjeros de diferentes nacionalidades no hispanohablantes para aprender español en escuelas de Antigua Guatemala, Panajachel, San Pedro La Laguna y Quetzaltenango, en donde además de conocer un nuevo idioma, serán parte de diferentes proyectos de desarrollo comunitario como voluntarios. Esta actividad contará con el apoyo del INGUAT a través de una alianza entre escuelas de español y la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, donde se promoverá el programa de embajadores extranjeros en Guatemala.